Hola amigos y amigas Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Depende de donde usted me vaya a ver, que hora sea Hoy les traigo una rica receta que se llama pepian Esa es una comida típica de aquí de Guatemala Hoy vamos a hacer un rico pepian Hay negro y hay colorado A mi me gusta más el negrito Voy a tratar de hacerlo, de que salga un poquito negrito Dependiendo de como se doren los ingredientes Lo voy a hacer de res Usted lo puede hacer de gallina, de res, de pollo Con la carne que usted, de su elección Yo lo voy a hacer con costilla de res el día de hoy Aquí está nuestra costillita Aquí está, la voy a poner, ya está, el agua ya va a hervir Vamos a dejarla cociendo por unos 45 minutos Esta costillita Ya que está cocida nuestra costillita Vamos a echarle, estos son los ingredientes que lleva Lleva ejote, lleva zanahoria, lleva whisky y lleva papa La papa todavía no la tengo aquí porque esa la voy a poner Ya que la vaya a echar Estas son nuestras papas Las tengo que pelar, pero como se negrean un poquito Ya que las voy a echar, las voy a pelar Entonces lleva ajo, cebolla, miltomate, pepitoria Esa la tenemos que dorar, ajonjolín Lleva chile huaque, lleva chile pasa Estos dos chiles que se ponen a asar, a dorar Y se licúan, lleva tomate y dos onzas de arroz Yo aquí tengo tres cucharaditas de sal Que es la que le voy a echar a la carne Y nuestro ajonjolín Estos son los ingredientes que van asados El miltomate, la cebolla, el ajo y el tomate Entonces cuando ya la carne esté cocida Yo destapo la olla, si puedo sacar la carne la saco Entonces ya dejo caer la verdura Y todos los ingredientes ya licuados Para que se terminen de cocer Y ya está nuestro rico almuerzo Entonces yo regreso a mostrarles Cómo va el procedimiento de este delicioso pepiam Bueno amigos, continuamos aquí con nuestra receta del pepiam Miren, como vieron, ya nuestra carne ya se coció Está bien cocida, que hasta los huesos de la costilla se zafaron Aquí está nuestro caldo Ahora lo que procede es echar la verdura para que se coza Y agregarle el recado que licuamos con todos los ingredientes Que les dije que se iban a asar Y con ese recado echarse Ahorita vamos a echar la verdura que es un poquito durita De cocer, la papa la vamos a dejar de último Porque esa se coce luego Entonces vamos a dejarla Vamos a echar nuestro ejotillo Ahí yo cocí Tres libras y media de costilla Están cocidas ahí Al empezar a hervir ahí le vamos a echar la papa y la carne Aquí está nuestro recado Yo por adelantar un poquito ya lo licué Entonces vamos a dejarse la caer ahorita Bueno, miren, como vieron ya eché nuestra verdura El sabor del caldo estaba bien Ya no hay que echarle sal Y ahora le vamos a agregar nuestro recado Para que se coza ahí junto con nuestra Me vieron, salió espesito el recado Tiene caldo ahí Aquí le hace y licué todos los ingredientes Que lleva nuestro pepillán Vamos a echarle caldito de este que está aquí en la olla Para que no se quede nada en la licuadora Bueno Entonces yo les muestro cuando ya esto ya Este más cocido que crudo Vamos a dejarlo ahí que hierva Y que se coza la verdurita Que es solo whisky, zanahoria, ejote Y el cilantro que lleva también Que se me olvidó comentarles Que es el que le da el toque final a nuestra comida Que aquí está Cuando ya esté casi toda la verdura Entonces lo dejamos caer Nuestro cilantro Y la papita que está pendiente de agregársela Les muestro luego amigos Miren como vamos ya con nuestro recado Ahorita es el momento que yo le agregue la papa Porque ya está más cocida la verdura que le eché Entonces vamos a agregar la papa y la carne y el cilantro Para que La carnita es para que agarre el sabor del recado Del pepillán que tiene ahí Entonces le vamos a agregar la carne Para que los últimos hervores lo de con la carne Bien cocidita quedó esta nuestra carnita Bueno Entonces ahí vamos a dejar que hierva Miren si vieron Espesó un poquito con el arroz Que se doró un poquito el arroz también Y se echó ahí Ya se espesó un poquito Y ahorita nuestro ingrediente que le da el último toque Que es el cilantro Ahí ven Rico Entonces aquí Estamos Ya agregamos la carne Ya agregamos la papa Para que se termine de cocer Y lo vamos a acompañar con un rico arroz Que ahí se está haciendo también Entonces Aquí los dejo Y ya regresamos a enseñarles El emplatado Bueno si amigas Ya hemos llegado al final De este procedimiento De nuestro rico almuerzo de hoy Pepillán Es un plato exquisito Para nosotros los guatemaltecos Nuestro pepillán quedó así Miren Delicioso Si ustedes supieran Yo ya lo probé Está pero riquísimo De verdad Está delicioso Lo vamos a acompañar con un rico arroz Solo les voy a enseñar El emplatado Porque yo ya probé esto Ya está Quedó delicioso Como esto es así algo Con recadito Entonces Perdón Perdón Ya les metí la mano Por ahí Aquí está Miren Este es nuestro delicioso Pepillán De res Los invito a que lo prueben Solo que me va a tocar Que limpiar este plato Porque Se me salió Un momentito Vamos a limpiarlo Vamos a limpiarlo Porque se nos ensució El platito Por aquí Bueno mis queridos amigos Miren como quedó Nuestro rico Y delicioso Pepillán De res Es muy sabroso Los invito a que lo preparen No se van a arrepentir Les doy las gracias Por estar aquí Viendo mi receta Si ya llegaron Hasta aquí Ya es momento De que los invite A que se suscriban A que den el super like Para que activen La campanita Y que les notifiquen Cuando yo preparo Otra deliciosa receta Déjenme un bonito comentario Yo los estaré Respondiendo a la Mejor en mi Tiempo Que yo pueda Pero Les doy muchas gracias Por estar aquí Viendo mis videos Se les agradece Se les quiere mucho Y No me resta más que Desearles Un Sin Inicio O sea Un inicio De semana Muy bendecido Para ustedes Gracias